Oiga señor, oiga señora, si se quede por deje, hágalo ahora. Si tu piel se calienta, échate el factor 50. Y si la playa te espera, vos de crema, que te quemas. Llega el verano, llega el calor, que nos calienta, es el sol. Beber mucha agua, ponerse visera, echarse la crema, salimos afuera. Está nublado, no te das cuenta, pero el sol siempre calienta. Debajo del agua, y en la orilla, a todas horas, protege tu vida. Si tu piel se calienta, échate el factor 50. Y si la playa te espera, vos de crema, que te quemas. Trama bien extendida, ya eres superprotegida. Y eres superprotegida. Y eres el prudente. Y eres el prudente. De los pies hasta la frente. De los pies hasta la frente. Tú no hay que echarte crema. Hay que echarte crema. Beber agua sin parar. ¿Cuánto? ¡Ay! ¡Sí! ¿Lleva burbicera? ¡Sí! ¿Llevamos agua? ¡Sí! Vamos. Usar protección, mola mogollón. Usar protección, mola mogollón. Usar protección, mola mogollón. Usar protección. Mola como yo. Y si tu piel se calienta, échate a fachos 50 Y si la playa te espera, mon de crema, que te quema, que te quema Y si tu piel se calienta, échate a fachos 50 Y si la playa te espera, mon de crema, que te quema, que te quema, que te quema No te acabes.